Una estrella fugaz Y pedí un deseo Yo tendría que irme, ¿sabes? Entiendo, pero no va a poder ser Toma, ponete esto, vamos a entrar ¿Qué? Arriba las manos, quédense quietos ¡Que nadie se mueva! Agarren lo que quieran y váyanse ¿Hay alguien más en la casa? No, no hay nadie más en la casa ¿Dónde está la caja fuerte? Yo me encargo Este tipo así de bonito, ¿cómo lo ves? Te pega un tiro en el medio de la cara en un minuto Tranquilizado ¡Dame la vista que está en la caja fuerte! ¿Qué caja fuerte? ¡Caja fuerte que tenés en el hijo del hombre sin rostro, boludo! ¡Qué chete! Pero es que sos churro Y si le grita, se asusta, le dice algo y el tipo reacciona Casi no habla con nosotros y va a hablar con un tipo al que no conoce Yo sé quién sos ¿Sos Papá Noel? Tengo la lista de deseos ¿Te la puedo dar? ¿Vos me querés dar celos a mí con este pelotudo? Ya te dimos todo lo que teníamos de valor ¿Qué más querés? Quiero que sepas Que Alicia va a pasar la mejor noche de su vida ¿Algún último deseo? Voy a irme al trineo ¡Gracias! Gracias por ver el video